El aporte de las universidades de la red G9 ha sido fundamental en el desarrollo de nuestros territorios, de nuestras regiones, de nuestras ciudades. Prueba de eso ha sido la interacción que han tenido los distintos actores de los territorios de los gobiernos regionales con académicos e investigadores e investigadoras de nuestra red de universidades. Es importantísimo poder contribuir todos juntos al desarrollo del país. Sobre la base de lo que acaba de comentar el presidente de la República en su última cuenta pública, hay variados ejes en que las universidades de la red G9 podrían contribuir, tales como el desarrollo de la agricultura, la innovación y tecnología en el marco de Godelco, en medioambiente, etc. Ahora, si bien es importante que la red G9 ha hecho un trabajo fundamental en las regiones, también es importante recalcar cómo hemos construido un ecosistema de colaboración fuerte y permanente con las universidades estatales. Es importante recalcar que nos encontramos en un momento único para lograr el país desarrollado que queremos y para ello nadie se puede restar. Es importante que tanto las universidades del G9 como las universidades estatales contribuyan al país que anhelamos, un país desarrollado en ciencia, tecnología e innovación.